hola bienvenidos nuevamente a mi canal hola va natural y única y gracias por escoger este vídeo en este vídeo pues le voy a mostrar cómo tú puedes crear tu propia oficina por menos de 100 dólares si acabo de recrear mi oficina como pueden ver y no me costó más de 100 dólares se quiere enseñarles cómo lo puedes lograr y qué tiendas te pueden ayudar para lograr esto este trabajo fue de poquito a poquito no fue una cosa de la noche a la mañana se va a ayudar muchísimo si estás pensando en hacer una oficina en tu casita para recrear tu negocio puedes hacerlo por menos de 100 dólares así que quédate conmigo en este vídeo para que puedas ver y si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora mismo y compártelo con un amigo en este canal vas a encontrar tutoriales recetas crafting dibujos también para relajar tu mente consejos para el manejo de tu cabello y mucho más así que no te puedes perder estos vídeos suscríbete ahora mismo y bueno seguimos para el vídeo que les tengo que mostrar vamos a empezar esta mesa de madera la conseguí a través de la aplicación de offer up una señora la estaba vendiendo por 25 dólares y yo le di 20 que era lo que tenía en mano y me la vendió me encantó esta mesa porque es madera pura entonces esta mesa era roja y la pinté en blanca todavía me falta algunos retoques todavía me falta pintarle el asa a cada gaveta en color dorado para que resalte más con el blanco y como puedes ver le pegué el papel de pega de roca encima de la mesa para que le dé un toque diferente ahora pues voy a escoger este en vez del otro este color en vez del otro porque necesito que los los portal retratos que yo conseguí color dorado resalte más con este color entonces pues lo voy a estar pegando en la pared detrás de la mesa y detrás del del librero y yo conseguí este papel en el dollar tree por un peso voy a estar usando cuatro de éstos y como puedes ver las esquinas no están uniformes porque yo le voy a agregar otro papel adicional para completar y como puedes ver también en la parte de abajo me faltó un pedazo pero no se preocupen porque yo tengo unos que me sobraron y voy a estar usando en esa parte de baja y créeme que no se ve la diferencia para nada lo único que me falta es sacarle los bobos los los globitos de la pared y aplastarlos más para que no se vea así y se vea como si fuera una madera de verdad este librero cuadrado que ustedes ven ahí lo conseguí totalmente gratis también en offer off tú también puedes conseguir uno parecido estos fondos los conseguí a tres dólares buen precio estaban en rebaja en la tienda bath and beyond y también también lo que cubre los fondos también los conseguí en el mismo lugar en bath and beyond yo no solamente no compro en esa tienda pero conseguí eso y me encantó este gabetero en negro también lo conseguí en la misma aplicación de offer off y la señora estaba pidiendo 10 dólares y se lo pagué 10 dólares ella no me dio opción de rebajar el precio pero no importa y está muy bueno en condiciones este lo conseguí gratis como puede ver dice free y lo conseguí y lo trae a mi casa entonces lo usé para aguantar el librero a los dos los voy a pintar de blanco y las asas de dorado para que pegue con la mesa este tape que usted ven aquí lo compre en todo el tree tiene pega doble y este cuadrito lo compré en walmart por sólo 98 centavos y las figuras que usted ve dentro del cuadrito pues yo lo imprimí en mi impresora también te gratis no me costó nada entonces lo que voy a hacer es voy a pegar el tepe en la parte de atrás para pegarlo en mi pared este cuadrito lo conseguí también en el total o tree y me encanta porque tiene el marco dorado este también lo conseguí me encanta y también tiene el marco negro entonces lo que voy a estar tratando de hacer es que en esta pared voy a usar marcos tres tipos de marcos en negro dorado y blanco así hace como ningún otro color solamente esos tres y les quiero enseñar cómo yo hice este marco esta porta retrato verdad originalmente era un sign y le puse esta foto grande la recorte y la puse dentro de eso para pegarlo en mi pared y pude lograr hacer este marco tan lindo y no tuve que gastar tanto dinero en hacerlo simplemente gaste un solo dólar verdad y me encantó yo no iba a comprar esto pero me encantó lo único que no me gustó fue la parte de atrás que se la voy a quitar en este momento tú no tienes que quitárselo pero a mí no me gustó entonces lo que yo hice fue que yo tenía un cuadrito pequeño que no estaba usando y le cogí el cristalito entonces le pegué el tape de doble tape se lo pegué en la parte de atrás y pegué el cuadrito en la parte de atrás y ya y ahí tengo un diseño bonito para mi librero esta tacita ya la tenía pero la puedes conseguir también en el dollar tree ya me costó un solo dólar y entonces lo que voy a hacer es que voy a pegarle una letra la inicial de mi web no la l y estas letras también las conseguí en el dollar tree esta taza que ustedes pueden ver aquí también me costó un dólar las hojitas fueron en walmart me costaron 25 cada una 25 centavos esta cestica me costó un dólar también el cuadro es viejo pero la la ponchadora si me costó un dólar también el teléfono eso es otra cosa eso lo sé para mi boda si lo tengo ahí y lo que aguanta los lapiceros también lo puedes conseguir en un en el dollar tree por un dólar diseñé estas letras en canva.com usted puede también tener acceso a través de canva.com abajo en la cajita de descripción te voy a poner un link para que tú puedas ir directo a este a esta página de web que es muy buena y es totalmente gratis y ahí fue donde yo diseñé estas letras las imprimí y lo inserté dentro del marco que ustedes pueden ver en pantalla lo mismo hice con estos seis marcos dorados imprimí todo lo que yo quería que se viera en estos marcos dorados y los pegué ahí usé canvas.com para diseñar lo que yo quería saber lo que yo quería hacer y también fui a 101 font para también coger la letra donde dice positivo positivo y ahí fue donde yo pude pegarlo ahí a ese a ese letrero y entonces después lo imprimí para pegar para después luego pegarlo o insertarlo dentro de estos marcos dorados después le pegué tape para pegarlo a la pared después que terminé de pegar todos estos en la pared y todos los demás me puse inventar unos cuadritos pequeño usando el cover del de los headphones del iphone para hacer unos cuadritos bien pequeños que diga love y lucé con los stickers que venden en el Dollar Tree para cubrir un espacio que tenía la pared que yo decía ay que pongo ahí entonces me puse a inventar esto esto es algo adicional tú no tienes que hacer eso pero bueno eso es para mostrarle más o menos como lo hice y así y cogí este papel dorado de algo que yo tenía hace tiempo que yo no había usado que no estaba usando bueno mis amigos estos fueron los resultados y me encantó espero que a ustedes también estas bases ustedes también las puedes conseguir en su misma cocina este cuadrito también lo compré ya lo tenía ya y así mismo pude yo realizar mi oficina pequeña aquí puedes ver el antes y el después ok eso ya que vieron todo lo que yo hice le voy a hacer un conteo de todo lo que gaste verdad en cada cosa y no tienen que al gastar la misma cantidad que yo obviamente no puedes poner menos cosas en tu oficina y pero a mí me encanta los cuadros soy muy fanática a los cuadros y me encanta poner en cada cuadro me encanta poner lo que a mí me gusta a ver lo que me apasiona son cada cuadrito ustedes van a ver lo que a mí me apasiona y de forma creativa entonces pues le voy a hacer un conteo rápidamente para que ustedes vean que si puedes crear tu oficina en menos de 100 dólares ok este de escritorio como le enseñé me costó la señora me pedía 25 dólares pero yo le di ayer 20 dólares el file cabinet si lo pagué por 10 dólares en offer up ustedes pueden conseguir en offer up lo que ustedes desean es usado pero está muy buena en condiciones los rollos para pegar el papel verdad para pegar el papel brown y el que está aquí en el que está aquí en el que está aquí en el que como stone que está 5 dólares un dólar por cada uno el calendario que puedes ver aquí me costó un dólar este también que es para mostrar el día y el mes también me costó un dólar un dólar ok 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 ahí van 2 dólares la taza la taza que está aquí estas dos tazas que yo le mostré me costaron un dólar cada una en el Dollar Tree eso cuestan me costó 2 dólares ahí van 2 dólares en total y la pega donde aparece también me costó un dólar en el Dollar Tree el tape para pegar los cuadritos en verdad me costó un dólar ok y ahí van ya ustedes pueden ver en pantalla que ya ahí va esa cantidad y la vela que aparece en la L la compré en el Bath 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 & Beyond por un especial que tenía y me costó 2 dólares los folders lo que aguanta el folder también me costó 2 dólares y los folders de adentro estaban en especial y también los conseguí en esa misma tienda a 3 dólares compré 17 cuadros en total en el Dollar Tree y cada uno me costó un dólar y gaste 17 dólares en los cuadritos que están aquí chiquitico donde aparece la social media ahí eso me costó 5 dólares en total lo compré en Juan y me costó 1.98 centavos cada uno y estas hojas que ustedes ven aquí estas hojitas verdad la compré en Walmart cada ramito me costaron 25 centavos en especial en Walmart ahora no sé cuánto están pero me costaron 25 centavos y me compré varias para ordenar mi casa y para hacer videos pronto podrán también ahí hay un total de todo lo que le acabo de mencionar un total de 28 centavos con 50 centavos 28 dólares con 50 centavos ese es el total de lo que todo lo que yo he gastado verdad pero no le he mencionado la silla la silla que yo tengo ahora que es bien es transparente esa me la regalaron verdad en la estaba regalando en y la conseguí y y la traje a mi casa pero ustedes pueden conseguir una parecida o a una silla similar pero oficina por lo menos en 10 dólares o menos y están en buenas condiciones ahora si ustedes quieren conseguir un board como el que la estoy mostrando en pantalla este board lo habían botado y yo lo y lo estaban botando y lo recogí y estaba en buenas condiciones y la tengo ahí para hacer mis notas mis apuntes y ustedes pueden conseguir una parecida en Walmart ¿verdad? a 9 o a 10 dólares o menos también y si quieres conseguir una lámpara parecida a esta esta lámpara yo la conseguí en Walmart por 15 dólares pero también te puedo mostrar que tú puedes conseguirla en OfferUp también o en Let's Go por menos no la misma ¿verdad? una diferente y puedes conseguir a 5 dólares o 8 dólares dependiendo y estarán en buenas condiciones ahora yo también fui muy creativa estas cositas yo las tenía en mi cocina y no las estaba usando y las pinté y ¿verdad? y las estoy usando como organizar mis cosas de mi oficina ya yo los tenía ya pero ustedes los pueden conseguir también y los pueden crear para organizar tu oficina ¿verdad? esto también tú lo puedes conseguir en el Dollar Tree y yo lo pinté en Gold ¿qué más? el teléfono si ustedes quieren conseguirlo les puedo mostrar que tienda lo puedes conseguir yo lo conseguí en una tienda vintage ¿verdad? no tienes que comprarlo, you know, si tú no quieres y este caracol ¿verdad? lo conseguí en una playa totalmente gratis y estaba bien dañado, estaba bien podri, estaba como bien dañado lo limpié muy bien y lo tengo bien bonito donado ¿qué más? ah sí, estos cuadritos los hice yo ¿verdad? parecido a lo que tengo ahí arriba este lo hice yo y a través de la página web de Canva lo imprimí, lo corté y lo puse aquí entonces Juan 316, caballero, Juan 316 y también hice este, tenía una hojita ahí tirada y la puse en este cuadrito y mira qué lindo ¿ves? porque a mí me encanta mucho la naturaleza y como ustedes pueden ver es algo lindo, algo precioso, algo diferente y si ustedes quieren hacer lo mismo simplemente tienen que coger estas ideas y hacerlas en tu casa si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta déjamela en la cajita de abajo en la cajita de abajo les voy a dejar muchas informaciones de dónde tú puedes conseguir todo esto ¿verdad? desafortunadamente hay cosas también que si tú no las consigues a buen precio o reducido gastarías más pero puedes esperar un poquito más y las puedes comprar después así que no hay nada, hay que desesperarse así que espero que les guste este video si eres nuevo a mi canal por favor no dejes de suscribirte vas a encontrar más videos acerca de esto, de tutoriales, crearlo tú mismo de dibujos, decoración, crafting también van a venir más videos más adelante así que tienes que suscribirte y dame un like para que seguir haciendo esto más que estas son cosas que me apasionan y quiero mostrárselo a ustedes para que ustedes también puedan aprender así que muchísimas gracias por este video y gracias por su atención y nos vemos en el próximo video ¡Chao!